Síguelo Así decía un bailador en su momento de dulzor Ponía a todos en tensión y hacía gestos de varón Que repetía siempre así, que no se me engana de aquí Déjeme solo él Síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha Yo nunca he visto un bailador que baile tanto con sabor Si te la encuentras es mejor que lo dejes solo en el salón Porque resiste y dice así, que no se me engana de aquí Déjeme solo, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha Y donde quiera que esté está, el baile se pone a gozar Con su pareja sin parar, baila que baila sin cesar Que resistiendo dice así, que no se me engana de aquí Déjeme solo él Síguelo Ay, que se sepa, que soy, que soy buen bailador Pero síguelo Ay, que se sepa, que bailo dulce y sabroso Pero síguelo Ay, que se sepa, que cuando, cuando, cuando me pongo a bailar Pero síguelo Ay, que se sepa, la gente, la gente se pone a gozar Pero síguelo Ay, que se sepa, baila, baila y goza como yo Que se sepa, que soy un bailador Traigo la salsa, la salsa buena pa' gozar Que se sepa, hoy a todos los rumberos Pero, los pongo, pongo a vacilar Que se sepa, hoy es que lo que yo traigo Traigo la salsa, es bueno, bueno para ti Que se sepa, baila, baila nena linda Traigo la salsa, pero que goza la titi Que se sepa, que traigo el guaguanco Traigo la salsa, traigo la salsa Traigo la salsa, traigo la salsa Oye, mírale Lola, que se sepa, que mi rico suave Traigo la salsa, es bueno, bueno pa' bailar Que se sepa, que se sepa, que bien chévere y bien dulce Traigo la salsa, pa' los muchachos de San Dulce Que se sepa, que rico rico y chévere Traigo la salsa, oye mira que peso Que se sepa, para que lo bailemos Traigo la salsa, traigo la salsa 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 Traigo la salsa ¡Gracias!